Nunca te vayas de mi, nunca te vayas Si en algún momento el río se hace callo, nunca te fuiste, nunca te fuiste La razón no se altera con la excusa, si el corazón es un muy mal consejero Nunca te vayas o no, nunca te vayas, nunca te vayas pues te soplaré el camino Nunca me pierdas, yo seguiré tu huella Qué lindo, diario de viaje Y hay un, no sé, se me ocurre así, uniendo puntos nada más, Marcelo, preguntarte Hay como una cosa del viaje, del trayecto que te llama la atención a vos, ¿no? Vos sabés que canté dos canciones, claro, pusimos Pensaba en el inmigrante que se va, en el inmigrante que se va, en el inmigrante que llega, en el viaje Hay como una cosa, ¿no? Sos un poco andariego vos, de ir y venir No tanto, bastante más quieto No, pero digo, dentro de Urlingan, de cambiar de posiciones, de buscar, ¿no? ¿Tú lo quieras decir? Claro, una búsqueda, una búsqueda de cosas Yo te veo así como fluyendo siempre en algunas cosas que querés modificar Tuviste tu etapa de profesor de música, muy buena por cierto, con una trayectoria de Canurlingan, ahora con los coros Pero no, como una búsqueda, y lo relaciono con un poco esto del viaje, ¿no? Totalmente Viajar es ir, ¿no? Totalmente No, visto desde ese punto de vista, la verdad que sí, lo pensaba desde ese punto de vista No, 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 como una cuestión de viajar geográficamente No, 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 hasta con la mente puede ser Sí, no, no, de búsqueda permanente todo el tiempo, y de poder cambiar todo el tiempo Y de poder renovarme todo el tiempo, eso es seguro Y reinventarse Y reinventarse todo el tiempo, de eso es seguro Casualmente Desandando y Aria y Bebeje tienen que ver con esta temática Pero no es que todo el disco tiene esa temática No, no, no En realidad el disco es muy ecléptico Sí, sí, sí Tiene variantes Tiene variantes de lo rítmico, de lo que se habla, de lo que se dice, de lo que se cuenta Sí, me gustó mucho este día de hoy Bueno, muchas gracias Con el amigo Ravier ahí El Mati Ravier Metiendo lo suyo Le mando un beso allá del Matungo, un gran amigo, un tipo Sí, sí Ahí hay un candombito por ahí, ¿no? Uruguay está todo el tiempo ahí pegado ¿Eh? Hay un candombito ahí, ¿no? Claro Esto es Uruguay Hay una canción que yo le escribo a Matías Matías se fue durante muchos años a vivir a México Y después vivió en Francia Y ahora está de vuelta en Argentina Y está casado con una brasileña Ah, mirá Y tiene un hijo que es mexicano O sea, él es argentino La mujer es brasileña y el hijo es mexicano Mirá vos Y le hago una canción que se llama Carta a Matías Ajá Este... Y en un momento le digo Uruguay que se mezcla con Brasil, ¿no? Porque en verdad todo el tiempo está mezclado Siempre digo lo mismo Si entro en la música latinoamericana Vos juntás chacarera, zamba brasilera Y candombi Y sos indestructible Sí Por ahí, no leerlo si digo que te deben gustar algunas cosas por ahí del Negro Rada, ¿no? Que hacen algunos ritmos, algunas... El candombi El candombi es un ADN para mí Sí De la misma manera que es un ADN el folclore Y es un ADN la música brasilera Sí, sí Yo vengo de ese palo Yo estoy... Claro, claro, claro Muy, muy eyectado Y vas desarrollando esos ritmos Claro, yo estoy muy eyectado del rock and roll Sí, sí, sí Decir... Viste que... Bueno, esta ciudad Vive, convive, sueña, se despierta con rock and roll todo el tiempo Claro, claro Incluso por una cuna Yo no vengo de ese palo Yo vengo desde otro lugar Entonces, lo bueno que tuvo el rock en los últimos años Es un ritmo que yo he seguido bastante Por una cuestión, diría yo, de década, ¿no? Es decir, a mí me tocó la década de 70, a mi adolescencia Y bueno, eso estaba ahí, ¿no? Al palo Y después, en los 80 siguió Y después se fue... Me interneció que le dijera Stano del Carpo, por ejemplo Es que es Stano Pero yo nunca había escuchado que al Carpo le dijeran Stano Porque a Papo le dijeran Stano Sí, sí, sí Este... Y... Y me pareció impresionante lo que pasó con algunas... Con algunos ritmos que se fueron acercando al rock Sin perder su... Por eso te lo nombraba el negro Y algunos otros que se han animado a hacer algunas cosas con gente del rock Pero sin salirse de su escena No, y aparte todo lo que conlleva El ritmo Específicamente la música uruguaya, ¿no? Claro, claro, claro La música uruguaya Todo lo que hizo, todo lo que hizo Específicamente en los 90 Ajá La murga dentro de lo que es el rock nacional Y sí Digo, la Bersuit Sí Los Piojos Sí Todos los grupos uruguayos Que, por ejemplo, a mis hijas le encantan Este... No te va a gustar Este cuarteto de nos Que son uruguayos Algunas cositas decadentes también Con el candombe A ver, gracias a Dios en estos tiempos En el que todo se fluye, todo se mezcla Estamos como renaciendo de vuelta A un montón de cuestiones Este... Hay una mezcla, una mixtura Como dirían los brasileros Sí, sí De lo que es la música río-platense Sí En su totalidad Sí, qué bueno Samba brasilero Candombe uruguayo Marcha camión Murga Y la música nuestra A partir de folclore Sí De lo que son ritmos 6x8 Árbol, arbolito Te nombro Y los rockeros, aparte Enamorándose de nuevo del folclore ¿No? Es decir, pero Tomándolo como una cosa No para quedar bien Digo Sino agarrando realmente cosas del folclore Y poniéndolas ahí Y mezclando todo Y poniendo bombos con violines Y metiéndole viola Y cosas Totalmente Y vos escuchás, por ejemplo A Gustavo Cordera Ajá A la Bercito del Garabá Sí, sí, sí Por ejemplo En, qué sé yo En Negra Murguera O Sí O no sé Otros temas Este Y, loco En Faltirrestos Sí Es Agarrate Catalina Sí Digo El Negro Rada es papá Definitivamente Porque fue el tipo que trajo el tambor Acá la gente Sí, sí Se animó a traerlo A ver Acá hay tres tipos que trajeron el tambor Y lo miraban de reojo al principio Acá hay tres tipos que trajeron Este negro que quiere acá Y vos te acordás En el 80 Después de la apertura democrática Sí Viene con el tambor El Negro Fontoba Sí El Negro Rada Sí Y Héctor Larrea Sí Yo la primera vez que escuché a Blades Fue por Héctor Larrea Claro ¿Entendés? Nada menos Bueno, entonces Esos tipos Abren toda una puerta Sí, sí Abren un camino Abren un camino Que es De la misma manera que, por ejemplo Otro tipo que abre camino Es Antonio Tarragorro Sí, sí, claro ¿Me entendés? Sí Que se anima A hacer A hacer Chávame con batería y bajar Sí En corriente lo querían matar Pero a nosotros nos abrió todo un espectro Seguro Y después otro tipo que fue fundamental Para la mixtura de esto que te digo De río platense Es Jaime Ross Sin ningún tipo de... Sí, sí, sí Rada dice que Jaime trajo Trajo la hambúrga a la Argentina Y tiene razón Es el, digamos, el que venía después de esto ¿No? En esta conversación Faltaba Jaime, ¿no? Claro, claro Jaime es fundamental No se puede hablar de esta mixtura Argentina-Uruguaya sin Jaime Y lo lindo de todo esto, Marce Que se va generando Un plafón de chicos Que ya entienden La vida y la sociedad Como estamos entendiendo la música Como que hay posibilidades De ver al otro como un auténtico otro Haga lo que haga Piense como piense Con una libertad sexual Que es libertad de verdad Es decir Ya no está El tema de No, guarda con este Porque piensa esto Dice lo otro En el pueblo En el llano Más allá de la política La gente está empezando a encontrarse Encontrarse En las barriadas En las entidades Que hacen El festival solidario Que meten 500 personas 200 personas Y se juntan a tomar un vino Y son felices Y la pasan bien Y yo lo veo acá Porque estamos haciendo una movida Con eso nosotros Y la pucha Te impresiona ver Como decías vos recién Por abajo Todas las cosas Que están pasando Ojalá Los políticos ¿No? Logren ver Que la gente Está cambiando Y puedan ir Para ese lado ¿No? Digo Para el lado De la solidaridad Para el lado De entender De que la gente En sus diferencias Se está encontrando Como pasa con los músicos ¿No? Si los músicos Dejaron de De hablar Del otro músico Que hacía tal cosa Como un otro Para juntarse A tocar con él ¿No? Si yo Yo es la primera vez Que tengo mucha esperanza En la clase política Y si Si Bueno Vale Vamos Te explico Te explico por qué Porque me parece que Que hay gente que realmente Está entendiendo Hay que contagiar Hay que contagiar Si Tenemos Hay que contagiar Los dinosados Hay el camino Los dinosados Si pero hay que desandarlo Hay camino Y sabes que Está ahí el camino Y lo están moviendo Y vamos Y vamos Y vamos Vamos porque la sociedad En Argentina Está haciendo cosas La gente está en Está en movimiento La gente Va a un curso La gente Lee La gente Yo lo veo en el tren Loco En el tren Antes la gente Viste Ahora Muchos libros Muchos Veo otra vez libros Veo otra vez gente Discutiendo cosas interesantes Una película Una obra de teatro Veo gente mucho Yendo al teatro Pibes Veo pibes Juntándose Por suerte A hacer música A aprender un instrumento Me parece que La sociedad argentina Está empezando A reconstituir Algunas cosas Y nosotros Tenemos que ser Estar muy despiertos Con eso Los que estamos En los medios De comunicación Para captarlo Y para hacerlo Pasar por acá Por la red Bueno lo que pasa Con el mundo Y la música Es maravilloso Porque este negocio Como estaba pensado Y contemplado Explotó hace muchos años Claro Entonces hoy hay una nueva manera Yo por ejemplo Estoy planteándome seriamente Hacer el disco Y colgarlo de internet Por ejemplo Porque me parece Que es la manera De hecho El formato CD Ya no existe más Como formato CD ¿Cuánta gente Vos ves Caminando por la calle Con los Dixman No existe más No existe más Entonces hay MP3 Yo tengo uno Sin usar en casa Lo compré Y nunca lo usé Bueno hay MP3 Te bajás Porque fueron saliendo Rápidamente tantas cosas Que yo No sé No lo llegué a usar Y es la democratización Hugo Es lo que yo puedo Más allá De Diego Torres Que tiene todo un aparato Que es una marca Sí, sí, sí Él y yo podemos Este Convivir Los dos Dentro de un mismo Y esto es la web Y esto es internet Las redes Las redes sociales Todo esto que se está armando ¿Me entendés? Que ya está armado Hace mucho tiempo Comunicación Que es comunicación Pero desde otro lugar Desde otro lugar Que es lo que hay que entender Ya no existe más Lo que existía antes Que es esto de ahora Y qué bueno Y qué bueno Que todo esto que escribiste Y la canción que viene ahora Para cerrar ¿No? Este programa A las diez menos Cuarto pasada de la noche Cuando usted está en su casa Me lo imagino Yo le voy dando los auriculares Acá A Marce Marcelo Zapata Cantautor De Burlingham Del Conurbano Un hombre Que tiene sus raíces uruguayas Del pueblo Del pueblo de Arlingham Y que le gusta Usted ya lo escuchó ¿No? La música De este lugar del mundo De Uruguay De Argentina De Brasil Qué lindo Que vaya confluyendo todo esto Y que vayamos cerrando El programa con música Con una canción Que es Que se llama Que es un malcecito ¿Viste? Ajá ¿Sabes que yo voy a hacer lío con esto? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí Me encanta como me escucho Pero voy a hacer como moño con esto Bueno Lo sacamos entonces ¿Lo sacamos? Te relevo de la responsabilidad Bueno Pero me escucho fenómeno Sí, ya Pasa que estoy con auriculares señora Entonces no puedo Por las huellas de tu casa Va mis pasos que no se hallan Y el perfume de tu ausencia Que me embriaga Esa vaga sensación del abandono Que me deja bajo el cono De la sombra Perfumito a libertad Se respira cuando estás Carcelera de mis sueños Y mi vida Que me cura la fatiga Y me airea el corazón Perfumito del perfume del amor Es que mi almita Tiene su pena Como en un sueño De primavera No siempre los días son tan claritos En malos tiempos Se ve poquito Y en esos días Surge la nota Afinadita como a una gota Y se hace madera Y se hace madera en mi guitarra Marinerita en la parra De esa uva que emborracha Cuando mancha la rutina El corazón Me voy tras el perfumito Del perfume del amor Que me habrá hecho la condena De quererte aunque me duela Me pregunto Qué cosa estaré pagando Para que sean tus ojos Los que busquen en los míos El destino que alguna vez extravié Yo no sé si alguna vez Me podría prometer No quererte vida mía De este modo Hoy me siento tan vulgar Pero es pura la verdad Quiero tu alma Pues de mí lo tienes todo Es que mi amita Tiene su pena Como en un sueño De primavera No siempre los días son tan claritos En malos tiempos Se ve poquito Y ha sido días Surge la nota Afinadita Como a una gota Y se hace Madera en mi guitarra Marinerita en la parra De esa uva que emborracha Cuando mancha la rutina El corazón Me voy tras el perfumito Del perfume del amor Marcelo Zapata Una marca De este Burlingan En lo que hace A los hombres que escriben Y que cantan lindo Y que son amigos Y que están ahí en la huella Haciendo cosas Un hacedor de la música De este sector De la provincia de Buenos Aires Gracias Marcelo Gracias Hugo Gracias realmente Me gusta lo que haces Me gusta lo que estás haciendo Me gusta esta música Como suena Realmente Además Es como una Son como historias De cosas que están pasando Y que vos las contás ahí Y parece como que se las llevara El viento despacito Está bueno Está bueno Me encantó Tiene una mezcolanza De cosas muy lindas Ahí está el candombe Dando vueltas Está la cadencia De la música Y en el disco hay tango Y en el disco hay salsa Hay bolero Hay canción Pura Yo soy un fundamentalista De la canción Bueno Yo lo que hago Lo que quiero hacer Es comprometerte Para que no nos perdamos Para que sigas viniendo Dale Dentro de un tiempo Cuando tengas el disco listo Para hacerle promoción Nosotros estamos Laburando muy fuerte Codo a codo De verdad Con la gente Que hace música en Burlingan Y más con la gente Con toda la gente amiga Que tenemos Que por suerte es mucha Con la que venimos Tirando del carro Hace 20 años Yo en la radio La gente con su música Y cada uno con lo que hace Y hoy por suerte Tenemos la dicha De tener esta radio Tan profesional En Burlingan Que es la 1090 Y donde se puede trabajar Con una libertad absoluta Así que Hermano Gracias Muchas gracias Marcelo Zapata Estuvo en mi Buenas tardes de colección Mandame si querés Una visita solo Y enseguida venimos Con un par de cosas Que tenemos que contar Y el cierre del programa Dale, vamos